... Volvemos en el noticiero del domingo de la televisión pública al tema central de la semana. Recordamos, Sergio Massa en el día de mañana va a dar a conocer los integrantes de su equipo que lo van a acompañar como Ministro de Economía, Producción y Agricultura. El martes toda la atención se va a trasladar al Congreso, sesión especial, la renuncia de Sergio Massa esta tarde en tuit ha confirmado que renuncia también como diputado, no solo como presidente de la Cámara Baja, eligen al sucesor o sucesora y el miércoles asume como Ministro y da a conocer medidas. Sobre las principales urgencias de Sergio Massa, hablamos con el economista Martín Epstein. Bueno, primero yo diría que revertir esta sensación de falta de coordinación dentro del equipo de gobierno. Sí, pareciera que uno de los grandes mandatos que va a tener Massa, ni bien asuma, es ordenar, coordinar las distintas áreas que están afectadas por una economía bastante convulsionada del último tiempo y en principio pareciera ser uno de los desafíos más fuertes. La segunda es ordenar la comunicación desde mi punto de vista. Sí, pareciera que uno de los cuestionamientos más fuertes que se le puede hacer al gobierno en el tiempo que va es una falta de comunicación, una falta de claridad a la hora de comunicar ciertas medidas y entonces pareciera que esto va a traer un poco de orden. Tenemos una serie de variables que están jugando en contra, sobre todo por la presión que significa el acuerdo con el Fondo Monetario, la deuda generada durante el gobierno anterior, la dificultad para acumular reservas, la dificultad para cumplir con las metas que el propio fondo y el gobierno han acordado. Entonces yo creo que ahí hay un escenario a rediscutir, a revisar y a ordenar. Desde mi punto de vista, en el futuro mediano se plantea una gran disyuntiva para el nuevo ministro que es cómo hacer para o bien cumplir el acuerdo con el fondo o bien renegociar ese acuerdo. Porque tal como están dadas las cosas, al menos hay tres variables que difícilmente se puedan cumplir de acá a fin de año que son la acumulación de reservas, la meta fiscal y la meta del financiamiento. Esa es para mí una de las grandes tareas que tiene por delante Mosa.